Ahora vamos a la historia de los jóvenes profesionales que se enfrentan a la encrucijada de conseguir un empleo en Nicaragua o emigrar en búsqueda de oportunidades laborales. Según el Banco Central de Nicaragua, la tasa de desempleo en el país ronda el 5%. Sin embargo, en las calles se percibe un abismo con las estadísticas oficiales. Yolaina Guillén, Eduardo Escobar y Bayron Gutiérrez son tres jóvenes profesionales que han experimentado la frustración por la falta de empleo. Fue aproximadamente seis meses, seis meses que estuve desempleado. A Yolaina le tomó dos años conseguir de nuevo una oportunidad laboral. Fue muy duro realmente para mí, no desde que me gradué, sino mucho antes. Me acuerdo para cuando realicé mi tesis monográfica. Yo ya iba preparándome psicológicamente que debía buscar un trabajo, que debía hacer algo. Pero pues fue para el 2018. Ya todos los nicaragüenses sabemos qué sucedió para esa fecha. Y pues todos nuestros objetivos, nuestras metas, pues fueron bajando. Las dificultades para conseguir un empleo formal se derivan de problemas estructurales, pero han agravado a causa de la crisis política y la pandemia. El mercado de trabajo ha sido uno de los problemas estructurales de la economía nicaragüense. Y decía un profesor mío especialista en desarrollo económico que el desempleo verdaderamente es el talón de Aquiles de la economía nacional. Porque la fuerza del trabajo no es absorbida proporcionalmente por el aparato productivo. Bayron Gutiérrez, de 30 años, es licenciado en veterinaria. Hace año y medio perdió su trabajo como ayudante de electricista cuando la pequeña empresa para la que trabajaba cerró por falta de clientes. Uno lleva siempre sus papelitos, ¿verdad? Enregla sus documentos para ver qué es lo que surge. Pero siempre, ahí lo llamamos. O todavía no estamos recepcionando papeles. Y es sinceramente algo que uno en realidad se decepciona. Por eso muchas personas ya, o sea, igual hasta los jóvenes, estudian y estudian, o sea, llegan a terminar su secundaria y luego no siguen estudiando en la universidad porque no hay vacantes. No hay vacantes de trabajo, de empleo en el país. No hay nada. La baja remuneración económica también afecta a los profesionales calificados. En ese tiempo que estuve buscando encontré ciertos puestos que demandaban bastante tiempo, demandaban bastante capacidades, pero no la parte de dinero, pues, que todo el mundo está esperando. Una buena remuneración, por cierto, por su trabajo no era la que yo consideraba o la que se esperaba. Hay una inversión en educación y entonces ese profesional tiene expectativas, en un principio tiene expectativas positivas porque desea ubicarse en el ámbito de la carrera que estudió o ubicarse en alguna plaza que esté en correspondencia con su especialidad máxime. Si este profesional ha optado por estudios de formación continua que lo han especializado académica y laboralmente, entonces eso también depende del desarrollo del mercado. El desempleo obligó al arquitecta Yolaina Guillén a emprender por necesidad. Yo había creado con mi pareja una marca de bolsos artesanales con luna hidratiada a base de la vasija de la gran Nicoya. Entonces yo solita me puse, me fui a una tienda que se llama Torres & Co., ahí tuve yo mis bolsos, vendía tarjetero, pero empieza la pandemia. Cuando yo ya me animo con todo esto de los bolsos, ¡pam! La pandemia. El emprendimiento se ha vuelto una opción ante el desempleo, pero que no resuelve el problema laboral en el país. Es una alternativa real por una cuestión de sobrevivencia. Una cosa es emprender porque el sistema económico te estimula a emprender, porque hay un aliciente para la inversión, y otra cosa es emprender por sobrevivencia, porque no queda de otra. Porque la crisis va estrangulando las finanzas personales y familiares, y llega un momento en que al no tener un puesto de trabajo, un trabajo fijo, con prestaciones laborales, entonces las personas ya en el margen, ya en el límite, se ven obligadas a fundar un pequeño negocio. Tras varios meses de búsqueda de un empleo, Yolaina y Eduardo consiguieron una oportunidad laboral en dos empresas extranjeras. Eduardo trabaja en un call center en el que se dedica a ofrecer servicios digitales, mientras que Yolaina labora para una empresa de arquitectura estadounidense. Otras personas que han conseguido trabajo como en call centers, que no tienen nada que ver, amigos míos dentistas, ¿qué hacen en un call center? O sea, es increíble, me entiendes, arquitecto en un call center, o sea, de todo tipo profesional, doctor en un call center, porque no hay las oportunidades laborales para el profesional con el título. Esto viene a suplir el problema del desempleo juvenil, y a pesar de que el salario medio de esa industria es aceptable, en el rango de salario en Nicaragua, estamos hablando de unos 500 dólares, no deja de ser un subempleo, porque al final la definición de subempleo es desempeñar un trabajo para el cual no se estudió, no se dedicó o no se invirtió tiempo y recursos. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo que cita datos oficiales del gobierno de Nicaragua asegura que en el tercer trimestre de 2021 había casi 11 mil desempleados menos que antes que estallara la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, las estadísticas oficiales consideran como empleados a los ciudadanos que trabajan desde la informalidad en los semáforos. Emigrar del país también se ha vuelto una alternativa obligatoria para los jóvenes. Me dio una ansiedad y un estrés que yo le dije, mamá, mamá, vamos a tener que ir. Vos te jubilás en dos años con una hija de 15 años. O sea, ¿qué vas a hacer? Mi papá ya se jubiló, mi papá ya no genera dinero. Cuando a mí pasó todo esto fue cuando me salió la bendición del trabajo de afuera. Y entonces eso es lo que detuvo los planes de que yo me fuera. La gente se ve obligada a migrar. Como el país no le ofrece un futuro prometedor, el profesional, el joven profesional se forma, expectativas negativas, de que ahí no se va a autorrealizar. Hablando de desarrollo económico y humano. No va a desplegar todo su potencial. Que hay oportunidades en otro lugar que aquí no las encontras. Y en ese otro país encontras la oportunidad laboral y encontras la oportunidad salarial. Que tu trabajo, aunque sea un poco más pesado, y quizás seas indocumentado, y quizás sean cosas como de obrero de construcción, de qué sé yo, tal vez en un café, qué sé yo, o algo, que no sos especialista, ¿correcto? Entonces es bien remunerado. Es bien remunerado que aquí en tu país no lo es. Entonces sí te podría decir que podría ser una opción. Es el mayor deseo de muchos de nosotros porque para seguir otra vida, empezar otra vida en otro país, tener un mejor, digamos, una entrada de dinero más segura, más enriquecedora para nuestras familias, para crecer como personas. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.